Bueno, vamos a ir hasta Las Vegas justamente con nuestros compañeros, están listos ya Dionisio Estrada, Paco Gabriel de Anda, Jared Borghetti, con sus primeras impresiones de lo que ha sido este triunfo contundente de México. Adelante Dionisio, buenas noches, saludos. Saludos David, déjanos presentar primero, antes que nada, a... ¡Dionis, Dionis, Dionis King! ¡Qué raro, qué raro! Gracias por la presentación. En el saludo para todos y por supuesto para Jared y para Paco. ¿Ven esta hojita? Sí, ¿verdad? Es la hojita de las alineaciones. Aquí fue donde realmente vi que jugaban... Te dio miedo, te dio miedo. ¡No! Sí, te dio miedo. Aquí es donde realmente vi que jugaban Ray, Great, Bailey y Michael Antonio. Es la única ocasión en la que aparecieron en todo el partido. En la cancha no. En la cancha no aparecieron para nada, ¿no? Pero ¿dónde juegan? ¿Dónde dicen? Ahí dicen en varios equipos. No alcanza a leer. Sí, sí, está muy chiquito, pero en varios equipos, ¿no? De la Premier League, algunos de la Championship. Yo estoy preocupado. Con los compañeros que le apostaron a Jamaica. Ah, ¿defraudó a Jamaica? ¿Perdón? ¿Cómo? Espero que no hayan apostado mucho, eh. Espero que no hayan apostado mucho. Entre ellos, Ricardo Puch. No, no, yo no digo nombres. No digo nombres. No, hay que decirlo. Ya se enojaron. Gracias por la preocupación, pero no, no estuvo tan... Ah, ya se enojaron, Pietriña. Ahora resulta que defraudó a Jamaica. ¿Defraudó a Jamaica, Jared? ¿O México realmente fue muy superior y punto? No, no, no. Para mí creo que no defraudó Jamaica. Creo que México hizo un partido muy serio. Compañeros, perdón. Un saludo Paco. Dionisio, un saludo a la mesa. Chelys, te mandó saludar a tu hijo. Aquí estábamos viendo el segundo tiempo al lado con él. Junto con su auxiliar, Cabe. Que por cierto, hay que dar una rasuradita porque ya anda muy barbón. Pero bueno, creo que hoy México hizo un partido bastante, bastante serio. Hizo un partido inteligente. Claro, cuenta con la fortuna y como debe de ser, aprovechar las oportunidades que tiene. Aprovechó la primera que tuvo. Que mira que de inicio la jugada comienza en un servicio de Sánchez, que es muy pasado. Pero después lo agarró bien. Que parecía que se perdía ahí, ¿no? Gallardo llega bien. Se tarda un poquito, pero la llegada de Henry fue muy buena. Que pudo haber definido de primera intención. No se tuvo la confianza, la recibió bien. Y después de pie en izquierda la definió fantástico, ¿no? Y eso fue súper importante para lo que restaba del partido. México supo manejar los tiempos. Entonces, iniciando el segundo tiempo, el equipo de Jamaica empezó a querer llegar un poquito más. A insistir sobre la portería de Memo Echoa. Sí llegó. En ninguna fue exigido Memo, creo. Sí tuvo algunos acercamientos Jamaica. Pero México cuando quería, cuando se juntaba, lograba llegar a la portería rival. Los cambios fueron a tiempo, fueron buenos. Me gustó la entrada de Santi, que lo hizo bien. Poco tiempo, difícil el partido. La entrada de Charlie, creo que es otro ritmo lo que le mete al partido. Es un jugador que retiene más un poquito el balón, que te lo sabe controlar. Que sabe dar un poquito más de pausa y pone buenos pasos filtrados. Y creo que al final, México termina sacando un partido bueno, sin dificultad para ellos. Y llega muy fortalecido a la final. En el previo... Llega muy fortalecido a la final. Y creo que eso es súper importante. En el previo, Paco, hablábamos que teníamos mucho tiempo que... Lógico, teniendo en cuenta también quién es el rival y sopesando eso, que México no daba un partido redondo. ¿Hoy se acercó a eso? No, a ver, a ver, a ver. Es que también se nos olvida que frente a Honduras dio un partido redondo. Frente a Honduras dio un partido redondo. Hizo un partido redondo de principio a fin y lo ganó. Me van a decir, pero es que el rival. Pero entonces no hagamos esas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un partido redondo México? Ahora con Honduras. Y hoy lo vuelve a hacer. Aunque con Honduras tuvo algún otro error, ¿no? Un partido redondo no quiere decir partido perfecto. Es empezarlo bien, en el trámite ser superior, aguantar las embestidas del rival y terminar por cerrar el encuentro y liquidarlo. Hoy lo vuelve a hacer. Y los dos con el Jimmy. Ni con el Tata Martino en los últimos dos años de su gestión. Ni con Diego Coca, lo poco que duró. Tuvo un partido, ni siquiera acercándose a un partido bueno a la selección mexicana. Eso, destacar del lado del Jimmy Lozano. Yo sigo pensando que ganar la Copa Oro no va a ser que mejore la situación actual del fútbol mexicano. Y perdiéndola o no ganándola, tampoco la va a empeorar. La situación del fútbol mexicano para mí está muy clara. Ni una victoria, ni una derrota va a cambiar las cosas. Pero Paco, le estás dando mucha... Dicho lo anterior, yo sí creo que el Jimmy Lozano ha hecho las cosas... De acuerdo. Termino, ha hecho las cosas muy bien. Ha hecho las cosas muy bien, las ha hecho con seriedad, ha contagiado al grupo. Yo veo un grupo comprometido, un grupo que ha elevado su nivel en lo individual y pretende hacerlo en lo colectivo. Más allá de los resultados y más allá de si gana o no esta Copa Oro. Correcto, Paco, pero no, Paco, lo entiendo perfectamente bien, pero a ver, tú hablas de un partido redondo. Pero sí, obviamente, el partido redondo tienes que analizar al rival que enfrentó, porque el partido contra Estados Unidos, que fue el nivel más alto que enfrentó... A ver, a ver, a ver, perdón, David. Pues México fue un desastre. Antes del partido decías que Jamaica era un equipo muy poderoso en ataque, que era un equipo que defendía bien, que era un equipo que iba a comprometer a México y iba a meter en problemas. Y ahora, como le ganó 3 a 0, entonces es la peor Jamaica de los últimos años. Así no se analiza el fútbol, perdón. No, 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 está bien, está bien, pero a ver, no lo decía yo. México hizo un partido serio. Lo decían expertos de cancha, eh. México hizo un partido serio. No, lo decía yo. Y jugó bien el fútbol y lo terminó ganando con holgura. David, David, lo que pasa es que tú traes a colación un partido que se jugó hace menos de un mes aquí, con otro técnico, con otro estilo y con otro momento de la selección. A ver, yo te pregunto una cosa, Jared. A ver, esta selección, ¿me está diciendo que esta selección no hubiera perdido contra Estados Unidos? No, es que ya todo esté perfectamente bien. No. Pero sí nos encanta, nos encanta siempre demeritar todo. Y tú eres un clarito de esos, que te encanta demeritar cualquier cosa que pasa con la selección. No, pero ¿para qué me descalificas personalmente? No, no, claro que sí. No, no, no. Porque al principio estaban hablando y poniendo a Jamaica hasta acá. Y aclaro una cosa, no estoy diciendo que México sea muy superior y esté ya tocando las campanas y diciendo ya estamos del otro lado. No, pero sí creo que hoy México dejó en claro que cuando está bien y cuando juega un partido serio y que los jugadores hacen un gran encuentro. Pero si no tuvo rival hoy, y hay que reconocerse, no tuvo rival, y hay que reconocerse, no fue rival, y Costa Rica no fue rival, y Haití no fue rival, y Qatar no fue rival, hombre. México-Jamaica, analicemos el México-Jamaica. Bueno, pues muchos dijeron que Jamaica iba a ser la rival más complicada que sigue por estar. Bueno, no lo fue, no lo fue. Porque ninguno, pero ¿por qué no lo fue, David? Claro, es que... Explícame por qué no lo fue. Ese es el punto, David. Para ti, dime por qué no lo fue. Dicen que Jamaica defraudó, pero no le dan crédito a lo que hizo México. A ver, no lo fue. Para que Jamaica defraudara. Bueno, le voy a dar un crédito también, por supuesto, al conjunto mexicano, la forma en que se paró, el ritmo que puso en el partido, el sitio donde marcó. Gracias. El gol tempranero que marca. Eres muy generoso, David. Pero un momentito, un momento. También el rival hoy defraudó. ¿Cuál es el pero, David, hoy? El rival defrauda. Es decir, Jamaica, no es la Jamaica que nos habían pintado. A los que lo daban como favorito, posiblemente. ¿Estás de acuerdo? No, no, no. Pero un equipo rápido ha quedado fuerte, sí. Un equipo que iba a jugar, que se iba a dejar todo en la cancha, que pelea todas las pelotas divididas, y lo fue. Y lo fue. Lo que pasa es que México jugó un gran partido. En el físico, que los contragolpes. Futbolísticamente fueron superados. Por supuesto. Fueron superados. Pero es que a ver, nada más una cosa, Paco, y David, y compañeros en la mesa. Dice, David, que Jamaica defraudó. Ok. ¿Y por qué también nos damos a la tarea de decir, México lo anuló? Es que tendría que ser eso. Entonces, ¿por qué tenemos que decir, Jamaica no dio un buen partido? Y entonces, también porque México defensivamente estuvo bien. No pasó por usted. No les entregó el balón. Y cuando se les entregó, realmente, estuvo bien parado. Porque no escuchamos si hay preguntas. No sé si hay preguntas. No, Ricardo está callado. No sabe dónde meterse. Yo estoy completamente más de acuerdo con lo que todos ustedes dicen. O sea, yo resalto más la victoria y lo bien que jugó la selección mexicana. Y sí, desde el principio dije, esta selección de Jamaica sí es fuerte, sí tiene jugadores fuertes. Pero definitivamente no son 100 metros planos. No puede ser muy superior Jamaica a México. Y así fueron las cosas al final, ¿no? Es un torneo en el que nos toca jugar que sí, en todos lados escuché que se dijo, va a ser el rival más difícil que México tenga en esta copa. Es que lo era, Pietra. Lo era. Entonces, ya no lo es. No, o sea, lo ha sido. En el contra anterior. No, no, no. Es que no lo ha sido. No, no dejó de ser. No, es que está jamás. No, no. Es el partido que más fácil resolvió. La peor de la historia. Pues ahí van. El partido que más complicado que ha tenido México en el torneo era Jamaica. ¿Y no lo fue? Sí, el rival más complicado que ha tenido, repito, Pietra, el rival más complicado que ha tenido México en el torneo ha sido Jamaica. El partido más serio, más sobrio, mejor ejecutado que ha tenido México en el torneo lo jugó hoy ante Jamaica. Pero Jamaica decepcionó. O sea, es una realidad. Pero pues decepcionó porque México lo jugó muy bien. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sabe. No, 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 espérame. En principio México tuvo el mérito de aislar a las individualidades de Jamaica, de que no apareciera Bailey, de que no apareciera Reed, de que Michael Antonio no encontrara espacio. Tuvo cierta fortuna, se encontró un gol al minuto del juego. No, yo creo que tiene que ver cómo lo plantea Sons de fortuna. Bueno, no, no, una fortuna. Es que hacíamos una jugada hecha. Perdón, nada más. Perdón, David. No, pero ya no sigas, Paco. ¿Para qué te intentas convencer a David? No es que se encontró, sino es que te encontraste la pepita de oro. No te sacaste una rifa. O sea, México lo buscó porque salió enchufado, salió conectado. Sí. El rival no. Y le hacen un gol de vestidor, pero ese es mérito de México. Y yo te voy a decir, tú dices, es que no lo sé si México fue tan superior o México jugó también. Yo te voy a decir que sí. Ah, está bien. Todos los mano a mano. El juego aéreo, el partido de Montes, de Jorge Sánchez y de Johan Vásquez, en verdad es de altísimo nivel. Son los mismos jugadores que fueron vapuleados por Estados Unidos. En el medio campo, en el medio campo, en el medio campo, México juega muy bien. Atro técnico. Juega muy bien con Sánchez, juega muy bien con Chávez y Romo hace un partidazo. Y Henry Martín, al que habíamos criticado que quizás no estaba a la altura, hoy demuestra que tiene hambre, que la competencia con Santi Jiménez le ha beneficiado, le ha favorecido. Quizás queda de ver Antuna. Orbelín vuelve a hacer un gran partido y Ochoa cumpliendo a la perfección. Antuna, para hacer relevos defensivos, Paco, para regresar, hay que dar su crezco. Es muy fácil en tu posición, David, decir, ah, bueno, si gana Jamaica, les dijimos, si gana México, es que es la peor Jamaica. Es que eso ya no se utiliza. Eso lo has utilizado muchas veces. Hoy hay que decir México superó que desgaste porque gana en todos los sectores de la cancha. Así de fácil. O sea, pero Paco, tú y Jerez me van a decir lo que yo tengo que decir. No, yo digo lo que yo pienso. No, tú piensas lo que quieres decir. Yo digo lo que yo pienso y lo sostengo. Pero quizás no escuchaste que al principio dije, al principio dije, ganar la Copa de Oro no mejora nada la situación. Perderla tampoco la empeora. Empezamos por ahí. No, no, no. La crisis sigue. También afirmaste que es el partido más redondo que ha hecho México en mucho tiempo. También dijeron por ahí. Bueno, me preguntaron que si tenía algún partido redondo de México. Dije, Honduras. Jerez se tiró. Honduras y hoy con Jamaica hace un partido redondo. No, y Jerez se tiró del castillo de Chapultepec diciendo, envuelto en la bandera diciendo, no, es que con este equipo no hubiera pasado lo mismo ante Estados Unidos. Pero, 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 David. Por favor. Te tiraste cien de cien de cien de cien de cien. Estamos en crisis. Y no parece que estamos en crisis. Estamos en crisis. Pero si de por sí gana 3-0 contundente y se está, están demeritando, demeritando el partido de México. No quiero ni pensar si hubiera perdido. Pero, entonces, dime qué hace, David, que sea bueno. Ahorita estaría pegando de brincos. ¿Qué dice, David, que sea bueno? El partido aparentemente más difícil fue el que más fácil terminó resolviendo. El gol del luchado es precioso. México no lo sufrió, no tuvo sobresaltos, terminó metiendo tres goles, varios rendimientos individuales a destacar. Yo nada más te diría, yo le preguntaría, David, o sea, ¿tú qué viste del partido? A ver, explícanos qué viste del juego, para entenderlo un poco. No, 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 no. A ver, yo coincido con ustedes que México hizo un partido serio. Y que México hizo lo que tenía que hacer. Jugó alguno de los mejores minutos, quizá, en el torneo. Pero sigue sin convencerme el nivel de la Copa Oro y los rivales que enfrenta México para realmente entender cuál es el avance de esta selección. Es lo que hay. Ah, está bien, está bien. Tendrías que hablar con la US Soccer para que... No, 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 yo no hablo con la US Soccer la última vez que nos metieron tres. Y volvamos a ver qué pasa. Nos pintaron la cara la última vez que nos querimos la US Soccer, ¿no? Por eso, para ver entonces si hubo mejoría con el Jimmy Lozano, con los rendimientos individuales y todo. Antes de este partido que no hablábamos que Jamaica era la selección que más había avanzado, ¿no? No decíamos que Jamaica sí había avanzado mucho, que tiene jugadores en la Premier y que obviamente no iba a ser nada sencillo. Incluso hasta para un compañero decía que podría ser hasta favorito sobre México. Está bien, no dejan de ser una buena selección. Y no dejan de ser una selección que ha avanzado mucho. Es una realidad. Y que tiene jugadores en la Premier también es una realidad. Pero bueno, creo que México realmente en el partido fue mejor. Adelante, Chelis. ¿Cómo viste a Jorge Sánchez? Buenas noches. Que lo que dicen... Multiplícalo por mí. Sí, exactamente, eso es lo que yo dije al principio del programa. Y ya, para no ser repetitivo. Exactamente lo que dicen. Eso fue México el día de hoy. Hoy fue México superior a un Jamaica que venía muy fuerte. Estamos hablando de hoy. Y que México lo mañató. Claro. Pero nadie ha dicho lo contrario, pero no hay que... Tampoco hay que exagerar. No, pero hoy. Tampoco hay que exagerar. Hoy. Dejen de exagerar. Pero nadie está inflando nada. Dejen de exagerar. Nadie está inflando. Nadie está diciendo que salimos de la crisis, David. Pero hay una parte en donde pareciera, ahí sí, Dionisio, Paco, que están haciendo como si hubiéramos exagerado el tema de Jamaica. Jamaica había hecho hasta el partido de hoy mejor torneo que México. Eso era una realidad. Hoy México fue mucho mejor que Jamaica. Sí, sí, esa gente. Ja, sí, esa gente. Muy bien. Yo, yo. La verdad.